4 personas murieron y 13 resultaron heridas en un ataque con un camión contra un grupo de soldados en Jerusalén Este. Las autoridades no han confirmado la identidad de las víctimas mortales y han impuesto la censura sobre los detalles, pero la estrella de David Roja confirma que se trata de tres mujeres y un hombre con edades cercanas a los 20 años. De los heridos, tres se encuentran en estado grave, dos de ellos con heridas en la cabeza. Uno está en estado moderado y el resto están leves. El conductor murió tiroteado por las fuerzas de seguridad tras precipitar el vehículo pesado en un paseo con vistas a la ciudad vieja de Jerusalén. Fue la agencia de noticias palestina Mahan la que identificó al atacante como Fadi Ahmad Hamdan, palestino residente del barrio de Yabal Mukaber, cerca del asentamiento israelí de Armón Hanadzif en territorio palestino ocupado. Este ataque es el primero con víctimas mortales desde el pasado octubre y se enmarca en la ola de violencia que comenzó en octubre de 2015 y en la que han muerto hasta hoy 46 personas. Además, 246 palestinos han muerto en este periodo, más de dos terceras partes tiroteados al perpetrar ataques o supuestos ataques y el resto en enfrentamientos con las fuerzas israelíes.